Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre blaoranas previa del Barça Granada de Mañana Rueda de prensa de Xavi Hernández, ahora comentaremos lo más importante de ella También comentaré un resumen de la entrevista que ha hecho Mundo Deportivo a Víctor Roque Y bueno, pues acabaremos con la nueva camiseta del Barça para la temporada que viene Que va a ser de Nike, ya os lo comentaba, no hay tiempo para cambiar, eso ya os lo había dicho yo Y que tiene un diseño que es bastante chulo y que es muy parecida a la del Centenario Luego la veremos, ¿no? Xavi en rueda de prensa ha hablado del Granada, ha hablado también de Ter Stegen Ter Stegen ya parece que mañana va a jugar y va a ser titular, por fin, por fin Una vuelta muy importante para la portería y para, bueno, pues quizás para que mejore también un poco La tranquilidad en defensa del FC Barcelona Comentaba Xavi Hernández en la rueda de prensa que el Granada cambió hace unas jornadas de entrenador Y que han mejorado su agresividad y que imaginamos un partido con un Granada en bloque bajo Están necesitados de puntos pero han mejorado, tienen necesidad y se juegan mucho Estaremos delante de la afición y necesitaremos su apoyo Vamos a ver si, que yo hablaba ayer de Ortiz Arias y si me olvidó comentar lo más importante Tenemos en el Bar mañana a Del Cerro Grande, yo ya no sé si esto es un chiste o hay cámara oculta O también os pretende robar, ya no robaron, eh, ante el Granada en la primera vuelta Acordaros del gol de Joao Félix que anularon porque me apetece, ¿vale? Así que cuidado con Del Cerro Grande mañana, quien vaya a Monjui que lleve las carteras bien guardadas O que las deje en casa porque está Del Cerro Grande por ahí, eh, bueno, no está en el Monjui porque están en el Bar Pero ya me entendéis, ¿no? Le han vuelto a plantear a Xavi, bueno, le han vuelto a preguntar sobre si se plantearía, ¿no? Su marcha, si hubiera mejores resultados, si que hablaba la directiva de que igual intentaban convencerle Y ha dicho, claro, Xavi, que lo ha dejado muy claro, que no tiene que cambiar nada Que está centrado en el día a día, que la decisión de irse fue acertada Que creo que el club necesita esto y el cambio de dinámica y este cambio de rumbo No me centro en nada, en nada, más que en el partido de mañana, no pienso ni en Vigo ni en Nápoles Lo otro no varía nada, la decisión de irme está clara Así que lo deja una vez más rotundo, por eso yo digo que el Barça lo más normal es que ya esté buscando entrenador No puede estar esperando hasta final de temporada, ¿no? Sobre la sanción a Vitor Roque le preguntaron y dijo que no iba a hablar más de los árbitros Que ya dijo su opinión, que ya todos lo habéis visto, le dijo a los periodistas Lo habéis visto todo el mundo lo que ha pasado, uno de los mayores bochornos de la historia de la liga Y con toda la educación del mundo no os voy a contestar sobre este tema, ¿no? Sobre Christensen, si volverá a jugar de pivote, que yo creo que es una buena pregunta Pues dijo que es una de las opciones, creo que salió bien Él está bien, está a gusto, esto a mí me parece muy importante Que él se encuentre a gusto en esa posición Tiene la capacidad para jugar mirando los 360 grados Elige bien y si es una de las opciones, ¿no? De que juegue mañana otra vez de pivote Yo creo que da esa consistencia a nivel defensivo Y también permite a Gundogan, a Pedri, a De Jong Pues están en mejores posiciones y posiciones más adelantadas, ¿no? Sobre la Minyamal ha dicho que, bueno, porque también está ya recuperado Rafinha Igual mañana ya también juega Rafinha Veremos si es titular o de suplente Dice que sí son compatibles la Minyamal y Rafinha Que los dos pueden jugar por dentro Que es muy buena noticia la recuperación de Rafa Y es cierto que la Minyamal ha acumulado muchos minutos Pero esta semana larga ha sido buena para llegar más frescos Esta semana de descanso, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Sobre Gaby ha dicho que va muy bien la recuperación Mejor de lo que se espera Buena noticia Él querría estar ya, pero no puede, lógicamente Está haciendo una recuperación de manual, de libro Perfecta Está contento Lo está asumiendo Está muy implicado con el grupo Y pese a no estar en el campo Es una persona muy importante en el vestuario O sea, me alegro muchísimo de que Gaby esté animado Implicado Y de que también ayude a sus compañeros Sobre Cancelo y Araujo Que tenían problemas Dice que están bien los dos Y que podrán poder jugar Con lo cual, bueno, en principio Bastante buenas noticias La vuelta para mí de Ter Stegen Es importantísima Y fundamental En lo que queda de temporada Que podamos tener a nuestro portero titular Y bueno, pues es una noticia Realmente muy buena Víctor Roque Entrevista Ya ayer comenté la previa De esa entrevista Con el tema de la tarjeta Con lo que le dijo De que esto no es Brasil Ya, ya, ya Ya lo sabemos Martín Munura Aquí se roba Allí no En Brasil no se roba Aquí sí Esa es la diferencia Ya nos ha quedado clara A todos, ¿no? Ya nos ha quedado claro Que encima tú fuiste al acta A meterlo de la entrada temeraria Para que así no le pudieran quitar la tarjeta El temerario Y el sinvergüenza Eres tú Martín Munura Hoy Que se preparen en Girona Con el robo Que se viene en el Atracabeo Con Martín Munura De premio Por robar a Víctor Roque En el Bernabéu Es acojonante Lo de esta liga adulterada española Pero bueno Vamos con lo de que me desvío Se me va Se me va Lógicamente Se me va Dice Víctor Roque Dice ¿Cómo está siendo la adaptación En el Barça? Dice Que son países diferentes Está claro que sí Víctor Roque En Brasil Hay un fútbol normal Aquí hay un fútbol ladronil Para robar al Barça Un fútbol diferente Y estoy intentando Aprender al máximo Con los jugadores Dentro del campo Y dentro del vestuario Y esto me está facilitando La adaptación Comenta Víctor Dice ¿Es el Barça El club que se imaginaba? Dice Sí Es el club más grande del mundo Es un sueño estar aquí Y estoy muy feliz Por todo lo que está aconteciendo Le pregunta De lo que hablaba usted Con Rafinha Guaraujo Antes de que se viniera para aquí ¿Es así o todavía es más grande el Barça? Dice Aún es más grande Siempre me hablaron un poco Pero cuando entro aquí Vio todo Es un sueño todavía Es un sueño hecho realidad Dice ¿Qué detalles marcan La grandeza del Barça Para usted? Dice La camiseta La historia Tiene jugadores Con los que jugaba En los videojuegos Y ahora son mis compañeros Y me siento muy orgulloso Ha pasado de jugar al FIFA Con Lewandowski A tener a Lewandowski Lógicamente Tiene que ser bastante fuerte ¿No? Dice ¿Por quién se está notando Más arropado en su adaptación? Ha dicho que por Rafinha Por ser brasileño También a la Ujo Yo a Félix Y Cancelo Por ser portugueses Me están ayudando bastante Y le preguntan también Sobre la mezcla de veteranía Con Lewandowski Ter Stegen De Jong Que ya llevan unos años aquí Y con jóvenes Como la Minyamal Kubarsifor Que hay en el vestuario Si le parece Bueno Pues si Ese entorno Que hay en el vestuario Si le viene bien Para que le mandase más rápido Ha dicho que sí Que ayuda bastante Que procuro aprender Al máximo De los que tienen más experiencia Pero también de los jóvenes De los que tengo también Mucho que aprender Y eso ayuda tanto en el campo Como en el vestuario Le preguntan Pregunta ya Al grano Ve al Barça con opciones De ganar la Liga Y dice Sí, claro Hay que empezar a ganar Ganar y ganar los partidos Que quedan Aún queda mucho Si estamos enfocados Y continuamos trabajando Con certeza Que podemos ganarla Y en la Champions Le preguntan ¿Hasta dónde puede llegar el Barça? Y dice Vamos a intentarlo Vamos a trabajar con humildad Para llegar lo más lejos posible Sueño con ella Y me encantaría Ganar la Champions Con el Barça Palabras de Víctor Roque Ojalá las cumpla Y fijaros Hombre, no sé si esta temporada Pero yo creo que sí Con lo joven que es Yo creo que Víctor Roque Está claro que va a levantar La Champions con el Barça Dice Todavía no ha jugado Ningún partido de titular Con el Barça Y le cayeron ya muchas críticas Bueno, críticas de los tóxicos culés Claro Hasta aquí han llegado los goles Si usted recibía las críticas Entiende que pudiera dudar Que pudieran dudar ya de usted Le tenía que haber preguntado Los tóxicos culés Dice Víctor Sí, vi algunas críticas Pero me las he tomado Como una motivación Para seguir trabajando Que va a decir el pobre Sé que es un proceso de adaptación Y jugar en el Barça No es fácil Estamos hablando Del club más grande del mundo Sé que es difícil llegar Y jugar en el Barça Pero gracias a Dios Ya logré marcar dos goles Y ahora me toca Seguir trabajando Porque las cosas Van a acontecer De forma natural Le preguntan Antes de venir al Barça Confesaba la admiración Que tenía por Lewandowski Y que quería aprender de él ¿Cómo es su relación con él? ¿Y qué está aprendiendo? Dice Sí, es un jugador increíble Como todos los que están en el vestuario Es un jugador que ha hecho historia en el fútbol Procura aprender al máximo de él Siempre tiene la voluntad de trabajar Cuando acaba el entreno Voy con él Y procuro seguir sus pasos Para aprender al máximo Me parece todo interesante Veo bastante maduro Las respuestas de Vito Roque Con lo joven que es Y me gusta Dice ¿Le ha dado algún consejo a Lewandowski? Y dice Sí, me dice Que soy muy joven aún Que esté tranquilo Porque tengo un futuro brillante Por delante Estas son las declaraciones Más resumidas De Vito Roque Antes de pasar a hablar De la camiseta del Barça Sí me gustaría comentar Que os paséis por el Twitter Del canal Ya sabéis Que tengo cuenta de Twitter Porque he compartido hoy Un vídeo Del golazo de gol Sobre los lloros Del Madrid El Real Madrid Siguió llorando Y llorando Los árbitros Siguen siendo su objetivo Ha vuelto otra vez A hacer un vídeo Sobre el Martín y Munuera ¿Qué quieren? ¿Qué haga Martín y Munuera? Si no ha parado de robar al Barça Si no ha parado de robar A todo el mundo ¿Qué tiene más que hacer Martín y Munuera? Pues también le han presionado Para que hoy pite a favor del Madrid El equipo más llorón De la historia Del fútbol español Real Madrid Llorones Fútbol Club Bueno, pues os recomiendo Que paséis por mi canal de Twitter Porque he compartido un vídeo Que no tiene desperdicio Y vuelvo a repetir Es un vídeo Parodiando los lloros Y riéndose un poco del Madrid Golazo de gol Veremos a ver si Florentino Bueno, aquí ya sabéis Que con Roures ha topado Con lo cual lo tiene claro Lo tiene claro Pero bueno Ya va siendo hora De que a ver si hay algunos canales De estos Que empiezan a contrarrestar Un poco la caverna Aunque también luego Se os dan una de Gal y una de Arena Porque el golazo de gol También la está de Cal y de Arena Pero bueno, en fin Mi cuenta de Twitter Es Arroba Siempre Blaugra ¿Vale? Siempre Blaugra Así que si queréis pasar por allí Pues aparte de que podéis Seguir La cuenta de Twitter Que soy bastante activo Igual no tanto como otros youtubers Pero sí que soy bastante activo En la cuenta de Twitter Y voy compartiendo bastantes cosas ¿No? Pasamos a las imágenes reales De la camiseta del Barça Para la próxima temporada ¿No? La equipación que ya está Fabricando Nike Como ya comentaba yo Se verá muy parecida A la del Centenario ¿No? La camiseta será prácticamente igual Que la de la campaña Del 98-99 Y la del 99-2000 También ¿No? Que guardando similitud Con el diseño De la primera equipación De la historia Con la mitad azul Y la otra mitad grana ¿No? Esta camiseta Que está además también En la tienda del Barça Se puede comprar Que es la primera camiseta De la historia del Barça ¿No? Que os dejo para aquí Una imagen para que la veáis ¿No? Que está Bueno Es mítica Porque es la primera Lógicamente se ve la diferencia De diseño Con lo que hay hoy en día ¿No? La diferencia Con la de hace 25 años Que fue cuando fue el Centenario Es sobre todo en el cuello Que será redondo En las mangas Que será un azul Y otra grana Mientras que En las del 99-2000 Eran azul marino ¿No? Hace 25 años También llevaba el Barça El escudo en el pecho En esa camiseta Algo que también Se mantendrá ahora Dejando a la derecha El logotipo de Nike Y que bueno Esta camiseta ya ha recibido La luz verde Del club Para empezar a fabricar Las camisetas Y con el logo De Spotify Esta vez de color Dorado y no blanco Como esta campaña Como esta de aquí ¿Vale? A mí me gustaba más La del año pasado Aparte del diseño De la camiseta Esta me gusta El diseño de la camiseta Me gusta Pero me gusta más Las letras de Spotify En vez de en blanco Como este año Como esta que tenéis aquí detrás En dorado Como era la del año pasado Me gustaba más Y la del año que viene También van a ser Con las letras en dorado Como veis ahora En estas imágenes Que os estoy poniendo aquí ¿No? Una camiseta muy chula Al final Se especuló Con que el escudo Fuera El primer escudo Que era el escudo De la ciudad de Barcelona Que es el que vistes En la camiseta anterior En la antigua En la que se vende Ahora mismo Como si No en aquella época Es una réplica Pero se vende también En la tienda En las stores del Barça Y no Al final Vemos que está El escudo actual Yo creo que esto es acertado Yo ya lo comenté En su momento Cuando salió Aquella especulación De que la camiseta Podría ir con el escudo antiguo El escudo antiguo Está muy bien Es el escudo de Barcelona Es muy bonito Es el primer escudo Que tuvo el Barça Hasta que adoptó ya El actual Pero claro El que identifica ahora El mismo al Barça A nivel global A nivel mundial Es el que tenemos ahora Poner el otro Para mí era un error Aunque fuera Muy simbólico Y muy emotivo Porque mucha gente No lo iba a identificar Como la camiseta del Barça Yo creo que está acertado Poner el actual También tendrá Lógicamente La publicidad de Ambilight En la manga izquierda También con letras doradas Me parece también muy acertado Y en la espalda Seguirá el de Bueno pues el de ACNUR La agencia de la ONU Para los refugiados Y bueno En el dorso de la camiseta Estará además una referencia A los 125 años De historia del club Que esto se había dicho Que en principio Debería ponerse En el frontal de la camiseta Ahora lo han cambiado Lo van a poner En la parte trasera Que bueno Que hace esa conmemoración A los 125 años De historia del club Además que es una camiseta Que bueno Pues que Con un poco de suerte Si en noviembre Y diciembre Volvemos al Camp Nou Pues la podremos La podremos Poner En nuestro campo Y la podremos enseñar En nuestro campo Y podremos celebrar Este 125 aniversario En el nuevo Spotify Camp Nou Que es lo que todos queremos Aunque sea con un 65 Un 70% De aforo Una camiseta Que yo creo que va a ser muy bonita Y que desde luego Vamos a hacernos con ella En el canal Y que seguramente Sortearemos también Algún día Yo creo que ahora mismo Pues iremos sorteando Las nuevas camisetas del Barça Igual que sorteamos la de este año Pues sortaremos también La del año que viene Casi con toda seguridad Cuando aprovecharemos Para celebrar Algún acontecimiento del canal Pues llegar a X cantidad De suscriptores Ya veremos Pero bueno Yo creo que es una camiseta Que la verdad es que me gusta bastante Y que creo que puede estar muy chula Nada más Vamos a ver si podemos ganar Granada Vamos a ver si hoy Dejan por lo menos Empatar a Girona Que sería ya Perder puntos Dos puntos menos El Barcelona Se acercaría bastante Y eso Haría recobrar Mucha confianza al equipo Y tener ilusión Por todavía competir la liga Yo no digo igual ganarla Pero si hoy El Girona Por lo menos consiguiera un empate Que nos pudiéramos poner A cinco o seis puntos Del Real Madrid Del Girona Pues nos acercaríamos Bastante más A los dos equipos Y todavía quedarían Muchísimas jornadas Para luchar por una liga Que cuidado Cuidado Que todavía no se ha decidido Por mucho que haya gente Que ya lo quiera Que ya la quiera celebrar Antes de tiempo A golpe de robo Y a golpe de silbato En fin Nada más chicos Lo dejo aquí Dejadme vuestros comentarios Suscribiros al canal Si os gusta Darle like Dar a la campanita Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Un abrazo a todos ¡Adiós!